Música 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 En este lugar tan marcado Quería leerles una porción de la palabra Que está en el libro de Juan Capítulo 20 Dice así El primer día de la semana María Magdalena Fue de mañana Siendo aún Oscuro al sepulcro Y vio quitada la piedra Del sepulcro Entonces corrió Y fue a Simón Pedro Y al otro discípulo Aquel al que amaba Jesús Y les dijo Se han llevado Del sepulcro al Señor Y no sabemos Donde le han puesto Y salieron Pedro Y el otro discípulo Y fueron al sepulcro Corrían los dos juntos Pero el otro discípulo Corrió más a prisa que Pedro Y llegó primero al sepulcro Y bajándose a mirar Vio los lienzos puestos allí Pero no entró Luego llegó Simón Pedro Tras él Y entró al sepulcro Y vio los lienzos Puestos allí Y el sudario Que había estado Sobre la cabeza de Jesús No puesto con los lienzos Sino enrollado En un lugar aparte Entonces entró también El otro discípulo Que había venido primero Al sepulcro Y vio Y creyó Porque aún no habían Entendido la escritura Que era necesario Que él resucitase De los muertos Y volvieron los discípulos A los suyos Oh gloria al Señor Yo creo que usted y yo Somos de los que corrimos En esta mañana Al sepulcro ¿Sí? Aleluya Corrimos Y el lugar Aleluya Estaba vacío Pero su presencia Está con nosotros En esta mañana Te invito a que levantes Tus manos Al cielo Aleluya Y vamos a presentar Este tiempo Padre te damos gracias Gracias Señor Porque como los discípulos Estamos en este lugar Muy de mañana Siendo aún oscuros Señor Y venimos corriendo Padre Porque queremos Tener un encuentro Contigo Queremos celebrar Señor Lo más importante Que ha sucedido Señor Desde que La historia De la humanidad Comenzó Y es Tu resurrección Señor Te damos las gracias Jesús Te damos gracias Por tu sacrificio Te damos gracias Señor Por pagar el precio En esa cruz Por mi Señor Yo te doy gracias En esta mañana Por tu resurrección Te doy gracias Porque tú llevaste Todos nuestros pecados Tú llevaste Todas nuestras dolencias Todos nuestros dolores Todas nuestras enfermedades En esa cruz Señor Aleluya Y las clavaste Y las cancelaste Y pagaste Por cada una de ellas Para que toda Tu bendición Todo tu bien Oh Dios Descendiese Sobre nuestras vidas Y sobre todas las cosas Señor La salvación Que es el regalo Más precioso Que nos has podido dar Te damos las gracias Hay alguien En esta mañana Que pueda decirle Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Gracias por la vida Que me has dado Gracias por mi familia Gracias Señor Porque a pesar De todas las cosas Tú nos has rodeado De bien y de misericordia Tú nos has guardado Nos has cuidado Señor Oh gracias Te doy Señor Porque podemos estar Aquí en esta mañana Y yo quiero adorarte Quiero alabarte Oh Dios En el nombre de Jesús Hubieron mujeres Que fueron Señor A ofrecerte allí A ofrecerte perfumes A ofrecerte cosas preciosas Pensando que tú estabas allí En esa tumba Señor Pero nosotros te estamos Venimos a darte Dios Nuestra mejor adoración Señor Para que suban de tu presencia Con un olor fragante Te lo pedimos Que tú los recibas Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Dale un aplauso al Señor Aleluya ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!